El programa de liderazgo cobre es una iniciativa estratégica de Glencore a nivel global que refleja nuestros valores corporativos y busca potenciar las capacidades de nuestros líderes en el sector añadiendo valor significativo a nuestra empresa. El fin es brindarle nuevas herramientas a los participantes para fortalecer su rol de líderes. Aprendimos diferentes herramientas, hicimos los ejemplos, interactuamos entre varios colegas. Estas herramientas que hemos aprendido con los ejemplos que hemos realizado, estoy seguro que lo voy a aplicar en el día a día de mi trabajo, me va a provocar ser más eficiente. Veo personal muy comprometido de cara a lo que el programa de liderazgo cobre significa que justamente que ellos puedan en estos espacios de capacitación entender las herramientas, hacer las suyas y luego ir a aplicarlas que es lo más importante. Estas herramientas hacen que nosotros seamos cada vez mejor como profesionales, como líderes, pero también hagamos este efecto multiplicador para que todos seamos mejores como personas y por supuesto como profesionales. Este programa está diseñado para que dure todo el 2024 y 2025. Van a participar 317 trabajadores entre los que se encuentran los gerentes, superintendentes y supervisores de Antapacae. CMUX Gracias.